La ampliación de las capacidades en círculos infantiles para beneficio de las madres trabajadoras con la sala de gateo y casitas infantiles figuran entre los resultados de Granma al cierre del curso escolar de la primera infancia. El municipio de Medialuna constituye por su resultado destacado la vanguardia en estos procesos. Destacó la preparación del personal docente y no docente que asume los diferentes procesos educativos para la formación integral de los niños y las niñas desde edades tempranas. Como una de las principales prioridades de la propia formación pedagógica, desde los niveles iniciales en estos procesos, el fortalecimiento de la preparación no solo de las estructuras docentes con las que contamos hoy en cada una de las instituciones educativas, donde por supuesto en el municipio de Medialuna también alcanza un 100%. Y hemos desarrollado diferentes cursos como parte de la superación de nuestros docentes, así como hemos fortalecido la preparación a partir de las diferentes actividades metodológicas con las que hemos encaminado este trabajo y que por supuesto nos ha dado a la medida estos resultados en función o en relación con los resultados del nivel de aprendizaje de nuestros niños, que es nuestro principal meta. Las metas establecidas, sumar a todos los promotores, educadoras y la familia al trabajo integrado con la primera infancia. En el acto provincial de este nivel educativo efectuado en el círculo infantil Sonrisas al Mundo de Medialuna, recibieron reconocimiento trabajadores destacados y de manera especial Isabel Beritán reincorporada al trabajo con los niños de la primera infancia y el municipio de Medialuna, cede por los logros alcanzados en el finalizado curso escolar. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granada.